Te iba a preguntar que le han echado mucha carrilla a Brenda Besares, tu esposa. Sí, hombre, de verdad que desafortunadamente volvemos a lo mismo, ¿no? Pero yo siento que esa misma carrilla yo creo que son así como una novia tóxica que tiene uno y que los empiezan y que se cuelgan de cosas que te apuesto a la mayoría de la gente que no saben ni por qué les están tirando a carrilla, ¿no? Y luego dicen que porque se colgó conmigo, que porque no me deja hablar, que porque yo no brillo, que porque ella quiere salir, que dices, por favor, por el amor de Dios. Pero pues ella ya tenía un disco, tenía una carrera. Y ¿sabes qué hicimos? Decidimos separar nuestras carreras. Pues sí. Entonces si tú quieres entrevistar a Brenda Besares, va a ir Brenda Besares. Si quieres entrevistar a Mario Besares, va a ir Mario Besares. Y en la intimidad, van los dos. Seguimos echando pata. Oye, Mario, cuéntanos algo. Hubo una polémica con una canción de tu esposa hablando de ello. ¿Qué pasó? Porque también es un tema que surgió justo cuando saca la canción. Creo que sí alcanza a estar en plataformas y de repente la bajaron. Y luego salió otra persona a decir que había un tema ahí. ¿Qué era de él? Ahí realmente, perdóname que no esté muy bien enterado porque era cuando estaba yo adentro. Y creo suponer que apareció un autor de esa canción, que es una canción que se la ofreció la disquera a Brenda. Y le dijo, vamos a hacer un cover de esta canción. Entonces Brenda no tiene absolutamente nada que ver, sino que la disquera le propuso a Brenda que hicieran esa canción. Pero creo que parece ser que ya había habido un arreglo con el autor y el supuesto autor con la disquera. Pero Brenda dijo, no, ya no quiero nada. No quiero tener problemas de nada ni nada. Y la bajaron. Y se bajó, por supuesto. ¿Y continuará ella entonces sacando ahorita temas? Acaba de sacar una rola del Flor de Cierta. Gracias. Sabes mejor tú que yo. ¿Flor de qué? De Cierta. ¿Qué es la canción de Cierta? Sí, claro. ¿Qué es la canción de Cierta? La semana pasada acaba de entrar a las plataformas, a todas las plataformas musicales. Sí, sí, sí. Y sigue haciendo porque ya está escribiendo sus canciones, Brenda. Y esta canción es de su autoría. Y está padrísima, de verdad. Tienen que oírla. Y es que se han hecho virales las canciones de ella también. Sí, cómo no. Y el tren, aquí lo hicimos. Aquí lo hicimos también. Demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Oye, Mario.